Mucha actividad como siempre en los dos locales del gimnasio Performance del profesor Ito Iturriaga. Este es un popurrí de las distintas actividades que se desarrollan diariamente. Para todos los gustos y edades están programadas las actividades del gimnasio Performance que dirige el profesor Ito Iturriaga, responsable del segmento que lleva el nombre de Simplemente Movimiento y el momento de empezar lo decide cada uno y dependerá de la motivación que tenga. Si la idea es bajar de peso y hacer nuevas amistades, el programa de Perdiendo Peso es una muy buena opción. Son clases divertidas, motivantes, con una importante inversión a la salud. Hay mucho baile y algunos días clases de gimnasia localizada. La actividad es integral e incluye un soporte nutricional y atención cardiológica. Todos los lunes hay control de peso y los horarios son variados en las dos sedes. Una de las últimas incorporaciones es Zumba, que según Ito es fácil, distinta, divertida e innovadora. Los participantes bailan, se divierten y de paso hacen ejercicio. Los profesores Wally, Mariana y Manuel le ponen una onda increíble al ritmo de reggaetón, cumbia, merengue y salsa y sus alumnos lo disfrutan con creces. Las clases de Zumba se dictan en performance de Santa Fe. Si buscas un entrenamiento fuerte, las clases de GAP incluyen tres grupos fundamentales, glúteos, abdominales y piernas. Es una propuesta de entrenamiento serio a mediano plazo, con resultados muy óptimos. Todas las semanas hay talleres didácticos dictados por el profesor Ito Iturriaga a manera de corolario de la clase. Alta intensidad con excelentes resultados, lunes, miércoles y viernes a las 14 horas por Performance Santa Fe. El mes de agosto trae promociones para los amantes del spinning y para los que opten por el entrenamiento que lleva el nombre de misión. En ambos vienen dos y paga uno. A pedido del público hay propuestas al aire libre, cuya fecha está próxima y le informaremos a través de este programa. Estas imágenes corresponden a la última, realizada sobre fines del mes de mayo. Al comienzo del informe dijimos que las actividades están adecuadas a todas las edades y el grupo de Ganando Vida reúne a las chicas del gimnasio. Algunas están desde el inicio del grupo y cuentan en su haber con más de 22 años de actividad física con Ito, cuando los inicios fueron en el centro de jubilados, compartieron viajes y reuniones y son un verdadero canto a la vida. En el final le contamos que en el próximo programa Ito y Wally compartirán con la teleaudiencia las imágenes de la capacitación internacional en CrossFit que realizaron en Río de Janeiro con importantes novedades.